Viena en diciembre. Más de 12 millones de turistas visitaron la capital austríaca este año. Las personas que por motivos laborales deben permanecer más tiempo, los llamados expatriados, también aprecian mucho la ciudad. La alemana Martina Halma reside en Viena desde hace seis años. Antes había vivido en Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña. De Viena me gusta sobre todo la ciudad en sí. Las casas, los edificios, la gente en la calle, los músicos callejeros, la vitalidad, el encanto, como cuando los coches de tiro van por las calles, la combinación de clásico y moderno. Por ejemplo, la Catedral de San Esteban y la Haas House como contrapunto. Tradición y modernidad, eso me gusta mucho. Por cuarta vez, Viena fue elegida mejor ciudad para vivir del mundo, según un sondeo de calidad de vida de la consultora Mercer, en el segundo puesto Zürich, en Suiza. La ciudad de mayor calidad de vida de Alemania es Múnich, en el cuarto puesto. Dusseldorf, Ginebra y Frankfurt del Meno, que también se ubica entre los diez primeros del estudio. ¿Qué es lo que hace a Viena tan especial? Viena tiene con respecto a los criterios más importantes, estabilidad económica y política, infraestructura y una atractiva oferta cultural. Por eso Viena siempre figura entre las mejores ciudades. Para su estudio de calidad de vida, la asesora de empresas consultó a 20.000 empleados enviados al extranjero por instituciones y empresas. La otorgación de puntos se realiza de acuerdo a 39 criterios. Los aspectos más importantes son El estudio no está pensado para que los turistas o habitantes de la ciudad evalúen el nivel de vida, sino solamente para los que han sido enviados de la ciudad A a la ciudad B. Con ayuda del ranking de ciudades, las empresas calculan los suplementos de sus empleados en el extranjero. La oferta cultural no es un criterio decisivo para el estudio en Mursa. Sin embargo, son los museos y cafés los que colocan a Viena un poco por delante de otras ciudades, algo que también los vieneses valoran de su ciudad. Viena es tan linda porque tenemos de todo. Tenemos cultura, lugares al aire libre y espacios verdes. Es una ciudad abierta, una ciudad con mucha historia, para tener muchas experiencias. Se nota la creatividad. En la ciudad, uno siente que el arte, la música y la danza son parte fundamental de la ciudad. Viena es una ciudad muy lenta, que sabe vivir en un ritmo de desaceleración. Viena suele salir bien parada en las comparaciones de ciudades. Pero si se consulta solo a asiáticos, contestarán que Singapur es la mejor ciudad. Además de los rankings, hay muchos estudios que investigan la calidad de vida de modo diferenciado. Tobias Troega, de la Universidad de Viena, investiga con colegas cómo califican su ciudad los propios vieneses. A diferencia de otros estudios, consultamos a la población total de Viena y el resultado muestra que la calidad de vida en general es muy alta y tampoco se advierte un empeoramiento con el paso del tiempo. Por la noche, Viena también es una ciudad segura, otro punto que la convierte en la ciudad donde mejor se vive del mundo. Me alegro cuando lo leo en las revistas porque veo que hay más gente que piensa como yo. Y es como una reafirmación. Yo también pienso así. Viena me gusta tanto como a ellos. Entonces me siento un poco orgullosa de vivir aquí. La geóloga todavía quiere quedarse un tiempo en Viena. Tras sus estadías en Norte y Sudamérica, se vuelve a sentir como en casa. Quizá porque aquí no es tan diferente de su hogar, en el sur de Alemania.